Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del Chihuahua Cabeza de Manzana. Un cabeza de manzana tiene ciertas diferencias con la otra variante, de venado o cabeza de ciervo. La realidad es que la Federación Internacional, FCI, la organización canina más importante del mundo, no reconoce la diferencia en uno y otro. De lo contrario, la FCI sí que reconoce la diferencia entre el Chihuahua de pelo largo y el corto, cosa que los amantes de esta graza están completamente en contra. Los más fieles dicen que la diferencia entre el Chihuahua Cabeza de Manzana y el Cabeza de Venado también debería ser un punto a tener en cuenta. ¿Cuál es el Chihuahua Cabeza de Manzana? El perro Chihuahua Cabeza de Manzana tiene unas diferencias claras con la otra variante. La mayor diferencia las encontramos en la cabeza, en el morro, los ojos y el tamaño. Si no sabes qué tipo de Chihuahua tienes, aquí verás cómo es un Chihuahua Cabeza de Manzana. Cabeza más ancha que la otra variante. El morro no acaba en punta. Ojos bastante pronunciados. Las diferencias más notables del Chihuahua Cabeza de Manzana al de Cabeza de Venado o Ciervo son estas. Otra diferencia clara es el pelaje. Unos pueden ser de pelo largo y otros de pelo corto. Pero esta diferencia no hace referencia al Cabeza de Manzana ni al Cabeza de Venado. El aspecto más diferenciado del Chihuahua Cabeza de Manzana es su cráneo. Este se parece a una manzana. La frente es más prolongada y sus orejas son largas. Los enamorados de esta raza conseguirán esta raza una más indiferenciada del de Venado. Pero la realidad no es así. La FCI no considera esta diferencia entre los pelos Chihuahua. Solo diferencia el de pelo largo y el de pelo corto. Vamos a ver cómo es realmente el Chihuahua Cabeza de Venado. La frente es más ancha en relación a todo su cuerpo. Tiene una cabeza más grande. Ojos no sobresalen tanto. Orejas más rectas y largas. Existen dos versiones de pelo en el Chihuahua Cabeza de Manzana. El de pelo largo y el de pelo corto. Existen tres tipos de colores principales. El negro, marrón y blanco. Estos pueden ser únicos o mezclados entre ellos. Creando nuevos colores de mezclas entre ellos. Chihuahua Cabeza de Manzana de pelo largo. Chihuahua Cabeza de Manzana de pelo corto. La diferencia entre el pelo Chihuahua Cabeza de Manzana y el Cabeza de Venado son muy pocas. Fiel a su amo, vivaz y atento a todo. Juguetón y alegre son las características más significativas del Chihuahua Cabeza de Manzana. Lo importante de la raza más pequeña del mundo es tener un adiestramiento correcto cuando es cachorro. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te sirve. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios. Adiós. Gracias.